Fue un trabajo que... la energía que tiene es muy bonita, porque nace de querer a música, como tú bien decías. Nosotros estuvimos en un periodo fuerte de grabación, estuvimos guiando tres días por semana, con lo cual nos juntábamos casi con cinco o cuatro canciones a la semana. Cuando vimos el volumen que teníamos, eran casi 30 canciones. Y la fecha que nos daba la discográfica boa, tanto como Germánica era ya después de verano, final de año. Creo que era demasiado tardío, que la gente se merece que escuche un poquito de música, y yo personalmente necesitaba expresarme y sacar un poquito de música. Y desde esa energía y desde ese prisma, es que nace este P, la fábrica de líricas, nos dedicamos... nunca hemos sido precavidos o nunca hemos dicho esto suena demasiado demasiado, lo vamos a guardar para el disco. Hemos cogido ocho temas que nos gustaban mucho, que eran representativos de la etapa vital que estoy viviendo. Y también nos dejamos llevar mucho por los ritmos, nos descantamos por elegir casi todo de liga, menos la cosa está mala que recién Sánchez y Jace, todo demás de liga swing, que lo teníamos mucho más a mano a la hora de editar pistas, y era como la premura de no tener que estar pidiendo. Porque las demás producciones que vienen para discos no solo son de liga, por supuesto, hay muchas cosas de Europa, hay cosas de Jamaica. Entonces, a la hora de recopilar esas pistas, de perdir las instrumentales, es más libre. Y eso fue también lo que nos decantó un poquito la selección de temas. Ahí van los 8000. Por supuesto, por supuesto. Esto es reggae, es una música de raíz, esto nace de una expresión del pueblo, originalmente en Jamaica, luego en Panamá se traduzió en castellano, y nosotros aquí en España seguimos la tradición. Y por supuesto, depende de donde sea, eso influye en tu música, e influye en la manera de hacer las cosas y en el sentimiento que le pongan en ella. No es lo mismo el reggae que se hace en Jamaica, que el reggae que se hace aquí, que el reggae que se hace en Panamá, que el reggae que se hace en Costa Rica. No es lo mismo, no se hablan de las mismas cosas. Aunque detrás sí tengan unos subgéneros en los que se basan, pero la manera de expresar el mismo vocabulario es distinto. Y eso yo creo también es la riqueza, ¿no? Lo importante es sentirlo, pienso yo, sentirlo, llevarlo a lo real. El purismo está bien para alguien que tenga ya una edad y sea de Kingston, y tenga 60 años y estuviera en la creación de la música reggae. A día de hoy, no sé, quedarse tranquilosado en un sonido. A mí me encanta el reggae, y todo el mundo que me ha seguido sabe que donde yo me muevo, Roots, es lo que más me gusta. Pero también me gusta hacer danza de vez en cuando, y es tan amplio el habanito, que por qué no hacer un poquito de jangue, por qué no hacer un poquito de danza. A lo mejor yo mismo ha confundido a la gente, porque cuando uno empieza a querer ser más purista que nadie, y más papista que el papa. Y yo quería ser más reggae que alguien de las montañas de los chorridos, ¿sabes? Hay que tener la mente más clara y saber que la música es música, y eso lo decía el profeta de este género de Bob Marley, él llevó su música a otro nivel, porque él cumbió su música con otro estilo sin perder la esencia. Creo que lo importante es no perder la esencia, y el reggae es tan amplio, y la música es tan amplia. Yo no, mañana si llamo, gracias a Dios por la experiencia y los años, lo que he conseguido personalmente yo cuando escucho una canción mía, que yo grabe con quien grabe, mi parte va a sonar reggae, porque no se hace otra cosa. Es lo que yo me he puesto, es lo que yo sé hacer. Y yo aunque mañana la ve con Canelita, mi parte va a ser regla del flamenco, ¿sabes? Yo hago reggae, me monte donde me monte, no se hace otra cosa. Me quiero decir en Positiva by, vibración positiva, la vibración no deja de ser, la energía que desprendemos al hablar, al sonar, al caminar, al relacionarnos. Y el reggae tiene una energía muy potente, no sé ya físicamente si en la línea del bajo, y en las letras, la espiritualidad que tienen. O sea, hay un mensaje que cara muy hondo cuando lo escuchas tranquilamente. Porque lo que yo no voy a hacer nunca es mal vender mi música, o cambiar mi música para vender más. Yo acabo de ser papá y tengo clarísimo que mi bebé come mucho, ¿sabes? Y yo tengo claro que si yo me ha dado un talento por lo suyo explotarlo, pero explotar mi talento lo que no me hace es mal venderlo. Yo, como cualquiera, vemos lo que se lleva, pero que a mí me gusta el reggaetón personalmente. Yo mañana me voy a hacer un tema reggaetón bueno, es mi vibra, pero a lo mejor con eso me pegaría. Yo no estoy pensando en vender más, estoy pensando en vender lo mío, humildemente. Y hacer mi música de siempre, música consciente, música que le llegue a la gente llana, normal, historias corrientes. Gracias a Dios tengo la suerte de que en esta carrerilla que lleva uno, pues, tiene la oportunidad de ir a muchos sitios, y de presentar la música de uno delante de muchos diferentes públicos. Y donde menos vamos nosotros es pa' Europa, pa' arriba, por la diferencia del idioma y tal. Ya me sigo, bueno, estaba en Francia, estaba en Alemania, estaba en Yugoslavia, eslovaque, eslovaque. Pero, sí, de lo que es España, ciudad grande, creo que no hay ninguna que nos hayamos presentado una vez, alguna vez seguro. Y hasta pueblitos chicos bastante, y bastante felias, bastante. Y creo que eso es lo bonito. Y Sudamérica, pues, hace años que tenemos el contacto. Allí el reggae se vive de otra manera, se consume más, es un continente muy grande. Bueno, está en Chile, está en Colombia, está en Panamá, está en México, está en Venezuela. Sí, pero queda mucho todavía. Claro, no, mira, no sé si hay aceptación. La letra también siempre cuento, que me decía algo, porque me pasó la primera vez que estuve en Venezuela, que terminó el concierto, y cuando yo terminé, me vino un señor, a un señor le digo yo, setenta y largo años, y me vino a hablarme de la lírica, del mensaje, de lo que yo decía en la letra. Eso nunca me había pasado en España, que nadie tan longevo viniera, que sabía qué edad por lo que yo estaba contando. Y eso me sorprendió mucho, y eso dice mucho de que, la música en directo, o... Pienso que en España hay como más pre-Wi-Fi, más etiquetas, y por el hecho de ser reggae, o los dreadlocks, o las pintas, o... ya están casillados, y ya hay apeyorativos, no la escucha igual. Lo que aquí está en Sudamérica es que, ellos no le ponen la etiqueta de si es reggae, o que tal, ellos escuchan y si gusta gusta. Y aquí la música en directo les gusta mucho, gracias a Dios les tengo que dar muchas gracias a los fans de allí, porque siempre que vean se portan que no vean, y... son una masa importante de los consumidores de la música en mi. Yes! Esa es la idea, y eso es lo que queremos tirar, porque yo creo que la gente se merece también subir el show. Yo me lo merezco, que yo desde los 8 años tocando en una banda, y cuando me presento cantando yo, normalmente voy con mi vida. También tengo muchas ganas de tocar banda, porque son muchas las veces que... que lo hago, y el disfrute, y cara al público, otra cosa. Para el disco yo quiero, ya que eso sea incondicional, que lo vean al Interpepe, lo vean con banda. Yo creo que me quedo con la cara de los niños, no todos los días tienen la oportunidad de cantar para niños, porque la música que hacemos es que tiene connotaciones... no sé, no son positivas, creen que no son positivas para ellos. Pero nacía con mi papá, que es directo en un colegio, en un barrio de Germán, en los favoritos para mí, pues hacemos bastantes cosas para los niños del barrio, y esos son todos bonitos, y el niño... porque esos de verdad que son el futuro. Yo te he dicho, acabo de cerrar, y yo cuando mira a mi niño, yo veo que hay que hacer algo medio viejo, porque realmente son los que van a la edad, lo medio bien que dejemos esto. Tengo mi proyectito de vida, que es estar con mi familia, y ser feliz, que es lo que hiciste para volcarlo en las letras, y seguir dando música positiva, yo vengo con un disco ya mismo, hoy estoy presentado a una fábrica de discos, y yo quiero seguir trabajando, quiero a ver si sale para adelante unas cosas, que hay unos proyectitos bonitos, a nivel de hacer algo para la gente, con institutos, y como una especie de charla de motivación, no sé, como contar a los chavales un poquito la historia del reggae, porque yo hago esto, y contarles que ellos son el futuro, que ellos son los abogados, a la postura, a lo que quita eso, que le tiran para adelante, y amenan algo tanto como nosotros amamos esta música. No hay amor tan profundo, ni cosa en el mundo, que pueda igualarse a tu ser, y no pasa un segundo, que no me pregunto, si es que sabe hacerlo bien, eres lo más deseado, el mejor resultado, el amor entre hombre y mujer, y sea lo que sea, pase lo que pase, siempre te vamos a querer. Guadalo, el del pepe, y después tu sabes cual es lo que es, Maximum Expect Reggae.es. Bless it.